Comienza este año 2014 y si usted tiene buenos propósitos le invitamos para que usted sea parte de éste. ¿Sabía usted que donar sangre es una muy buena costumbre y que además usted puede salvar vidas humanas? En el banco de sangre del hospital Monsignor Sanabria le están invitando para que usted saque de su tiempo pero también saque este preciado líquido que muchas veces es utilizado en cirugías o bien en el restablecimiento de emergencias cuando haya accidentes de tránsito. En esta nota le presentaremos las formas para que usted pueda donar sangre y que se convierta en un donador de sangre constante. ¿Cuántas veces se han presentado emergencias en este hospital puntarenense? El Monsignor Sanabria, lamentablemente muchas. Sin embargo usted puede ser parte de la solución donando su sangre. En el laboratorio se encuentra el banco de sangre y es que semana a semana ellos salen a buscar sangre a las empresas tanto públicas como privadas. Inicia el año 2014 y el doctor Wilbur Díaz se encuentra con la responsabilidad no solamente de ser el jefe de la consulta externa de este hospital puntarenense sino también de encontrarse como director del hospital como tal. Con él vamos a conversar acerca de esa motivación que les hablaba anteriormente en la presentación de la nota para que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos usted y yo y todas las personas de donar sangre. Doctor, bienvenido a mis noticias y cuéntenme un poquito en qué consiste. ¿Esto es nuevo o eso se está presentando simplemente por comenzar el año o es una práctica ya instaurada, institucionalizada en el hospital? Primero que todo buenos días y agradecerles el espacio al hospital Monsignor Sanabria como para brindar esa información que es realmente valiosa no solamente para la población puntarenense sino también para toda aquella población que nos visita diariamente o semanalmente como centro de turismo y como centro de trabajo. Realmente la práctica de donación de sangre en el hospital Monsignor Sanabria nace hace varios años, podríamos decir que hace más de 10 años nace una dependencia de banco de sangre adjunta a nuestro laboratorio clínico. Esta dependencia ha buscado poder contar por las distintas situaciones que vivimos diariamente en nuestros servicios de emergencias y salas de operaciones, contar con un centro en el cual podamos manejar y obtener todos aquellos productos de la sangre o hemoderivados indispensables para la atención de urgencias y para la atención de las cirugías. Durante los últimos meses a raíz del terremoto del 2012 tuvimos que disminuir un poco el acceso a este servicio. ¿Por qué? Debido a que la planta física donde estaba ubicado banco de sangre hubo que ser ubicada de una forma temporal. Ya durante los últimos meses, gracias a la labor de instituciones, de nuestra misma institución a nivel central y las labores locales hemos podido ya habilitar nuevamente el banco de sangre para la donación diaria de lunes a viernes. Pero esto no es solamente la solución. Usted con su propia voluntad puede acercarse al laboratorio de sangre y donar parte de su líquido preciado. ¿Cuál es la motivación que lo llevó o que lo trajo usted hasta el hospital de Punta Arenas a donar su sangre? Venía a donarle a mi mamá pero en sí tengo la iniciativa de seguir donando porque es algo muy bueno y les ayuda a las demás personas, personas que están en una situación tal vez delicada. Claro, entonces mi intención es seguir donando ya sea en Paquera o aquí en el hospital de Punta Arenas. Su ayuda puede ser muy importante. Acérquese al banco de sangre después de un desayuno ligero y ayude a salvar vidas. Me encuentro con el doctor Juan Carlos Jiménez, él es el encargado del banco de sangre del hospital Monseñor Sanabria. Con el doctor Juan Carlos quisieramos evacuar algunas consultas y dudas que la gente y la población puede tener. Doctor, primero que todo bienvenido a mis noticias y gracias por estar en nuestro espacio informativo de Canal 8. Bueno, realmente es un placer de abrir hoy la donación para todo el hospital y para toda la comunidad. A todos los televidentes también les hacemos un llamado pues para que vengan a donar ese preciado líquido que puede salvar vidas y estamos aquí para servirles. Doctor, ¿quiénes pueden donar sangre? Porque de repente la gente puede pensar, yo tengo alguna enfermedad, soy asmático, tengo, no sé, muchas enfermedades, soy diabético y entonces mi sangre no sirve. ¿Se puede pensar eso o toda persona puede venir a donar sangre? Bueno, fundamentalmente el llamado para venir a donar sangre lo hacemos a toda la población. Nosotros aquí nos encargamos de propiamente la selección del donante. Principalmente tiene que traer su cédula de identidad, tiene que venir desayunados, un desayuno ligero. Y aquí nosotros pues hacemos ciertas pruebas como lo que es la medición de la presión arterial. También le hacemos un examen corto para ver si tiene anemia, una entrevista médica y si todo el proceso es favorable ya se acepta como donante. ¿Queda la persona inscrita como un expediente de que ya efectivamente tengo mi cuenta de ahorro, tengo mi cuenta de depósito de sangre? Claro, como todo banco pues aquí queda su registro, quedan todas las pruebas totalmente documentadas y para una futura posible donación ya ese donante está registrado. Así como si es rechazado por algún motivo eso también queda en el sistema. Doctor, de repente, Dios no lo quiera, hay un accidente grave con muchos heridos, las autoridades médicas informan que se ocupa un tipo de sangre en específico. Pero de repente hay alguien que está en la casa viendo el programa, pero no sabe qué tipo de sangre es. ¿Cómo sé yo qué tipo de sangre soy, si yo soy a positivo o negativo? ¿Cómo se logra definir eso? Bueno, como parte del proceso de donación, al donante se le informa su grupo sanguíneo, de los distintos grupos sanguíneos que hay. Y eso es algo también muy importante, todos los tipos de sangre son importantes. Por lo tanto, si hay escasez de algún tipo de sangre, eso se puede informar a los familiares del paciente, puede ser accidentado o que en ese momento esté en condición grave. La conciencia de donar sangre debe ser de todos, pero más que conciencia, hay que venir. Así como Abraham vino desde Paquera y yo estoy acá donando sangre o preparándome para donar sangre, usted también lo debe hacer. No simplemente porque le puede ayudar a usted, sino porque efectivamente es un gran grado de sensibilidad social, es una gran responsabilidad humana venir a donar sangre. Soy Cristian Campos y esta ha sido la información en mis noticias desde el Hospital de Punta Arenas. ¡Gracias!